Mientras que Gerard Piqué ya se encontraba en los Estados Unidos de América y concretamente ya ha aterrizado en la ciudad de Miami, uno de los grandes protagonistas ha hablado, y es que en los últimos días no se habla de otra cosa que de esos capítulos de celos que ha tenido, que había tenido Gerard Piqué, hasta casi los últimos días de su relación con la cantante de Barranquilla. Una situación que explotaba hace algunos días cuando el paparazzi Jordi Martín destapaba todo lo que sucedía en el año 2017 cuando con motivo de la grabación del videoclip de clandestino que unía a ambos cantantes colombianos Shakira y Maluma, Gerard Piqué preso de los celos se presentaba en medio del videoclip y no tenía más ocurrencia que pedir explicaciones de lo que estaba sucediendo porque tenía la certeza de que Shakira y Maluma estaban haciendo algo que iba más allá de lo puramente profesional. Bienvenidos a mi canal de celebridades, suscríbete y activa la campanita para no perder de los próximos vídeos y no olvides dejarme tu like. El mencionado paparazzi aclaraba que nunca vio absolutamente nada entre ambos cantantes y que incluso Shakira hubiera sido incapaz de hacer algo con Maluma, ya no solo por su juventud sino sobre todo porque estaba absolutamente enamorada de Gerard Piqué en ese entonces. Ahí sí se cumple un poco de eso que decía su canción de ciega, tonta y sordomuda. Menciones de aparte, la realidad es que la prensa española se está haciendo eco por todos lados de esta información. La prensa latina también y en todo el planeta se está hablando de lo mismo. Se está hablando de esa supuesta relación entre Shakira y Maluma que insistimos y el propio paparazzi que destapaba la información la desmiente. Pero ya sabemos cómo es esto, aquí se suelta una noticia y a partir de ahí se desarrollan unas cuantas más. Maluma fue una de las causas por las que Shakira y Piqué se separaron. Es decir, dicen absolutamente de todo, ni siquiera ya se mete en la ecuación aclaratoria. No se deja a Gerard Piqué como el infiel que es, sino todo lo contrario, parece que le echarían las culpas a la cantante de Barranquilla. Lo cual nos parece del todo y ya inaceptable, pero bueno, que cada uno aquí haga lo que quiera, pero la realidad es esta. Maluma está en boca de todos por esa supuesta complicidad con Shakira que está desatando un montón de titulares y parece que por fin Maluma rompe su silencio. Habla de lo ocurrido, habla de ese capítulo de celos que describía el paparazzi Jordi Martín como algo totalmente impresionante. Como Gerard Piqué en las 3 de la mañana se presentaba en pleno rodaje, en plena grabación del videoclip. Pedía explicaciones tanto a Shakira como a Maluma de lo que estaba sucediendo en el interior de esa nave donde estaban grabando algunas de las últimas tomas. Ya lo hemos comentado muchas veces, Shakira es muy perfeccionista con todo lo que hace. Lo hace con todo, 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 con mucho amor, pero con sus videoclips y sobre todo si son de sus canciones todavía más. La propia Karol Jean reconocía con TQG que lo más que le impresionó de Shakira es como ese perfeccionismo. La hacía volver a grabar y a repetir las tomas ya que les daban las tantas de la madrugada y eso que pues era algo aparentemente sencillo, pero ya sabemos que cuando Shakira se pone a bailar y cuando Shakira se pone a interpretar una de sus canciones, para ella no hay nada que pueda dar lugar a la improvisación, sino todo lo contrario. Todo tiene que estar a la perfección y precisamente eso demuestra la artista que es la cantante colombiana. Algo así le sucedería en 2017 cuando repetían toma, cras, toma, cras, toma y ya le expliqué como la mosca de cras de la oreja pensando lo guapo que era Maluma, pensando lo guapa que era Shakira, pensando que los dos eran colombianos y quizás explotaba la magia. En Grello se presentaba a medio del rodaje y jugamos hecho una furia. Empezaba ahí a decir absolutamente de todo, de todo, desde la A hasta la Santa Misa. Pues bien, ¿cómo se sintió Maluma en ese momento? Momentazo cuando Gerard Piqué inrumpe a las 3 de la mañana y se presenta después de una grabación que había comenzado a las 8. Es decir, después ya de 7 horas de rodaje que sintió Maluma cuando ve entrar fuera de sí a Gerard Piqué a pedirle explicaciones a su mujer y se encuentra esa situación tan llamativa que para el rodaje, que paralizaba por completo con sus proyectos profesionales y todo lo que estaban haciendo, pues Maluma ha hablado. Sí, también, como recoge el medio colombiano a lo revista Halo. Maluma describe este momento como algo de, vamos, un momento de tierra, grágame, como decimos aquí en España, un momento lleno de tensión y el cantante colombiano dice textualmente, yo me quería ir. Fue el momento de mayor tensión de mi vida, porque además la letra dice cosas como quiere que se lo haga en diferentes partes, ella está cansada de desilusiones. Estas han sido las palabras de Maluma que ha precisado, dicen, a través de una intervención en directo en Facebook y este es el sentir que tuvo el cantante colombiano en ese momento, hace ya 6 años. Es decir, muchísimo tiempo y todo eso ahora está saliendo a la luz. Increíble, ¿verdad? Y desde luego no se le olvida de su mente a Maluma lo que sucedía cuando Gerard Piqué rompía en medio de la grabación para pedir explicaciones a Shakira. Capítulos de celos muy llamativos porque si algo ha demostrado Shakira es que es muy fiel. No podemos decir lo mismo por parte de Piqué, pero parece que los celos de alguna manera siempre lo rodean a Piqué. Y es que en los últimos días en España no se habla de otra cosa, de lo nerviosa que está Clara Chía con este viaje que ha hecho Piqué. Para ver a sus hijos en Miami con esa cara a cara que estarían teniendo en este momento. Gerard Piqué y Shakira precisamente en Miami para perfilar los últimos flecos de sus acuerdos para hablar de cómo van a ser pues los dos días de sus hijos en Estados Unidos. ¿Qué actividades extraescolares van a hacer? ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar logro? ¿Qué días se están repartiendo los días? Están cogiendo un calendario en mano y están diciendo que tal, fecha tal, me viene bien venir, mejor puedo estar con Shasha y Milán diez días, Shakira que sí, pues aquí le dirá que no. Es una negociación en todas reglas y lógicamente es un momento tenso para ambos. Pero en la mente declaratoria se dibuja una situación completamente distinta y la prensa española habla de inseguridad. Parece que para Clara Chía se puede activar la magia de nuevo en la pareja que ha estado junta durante doce años. Nos consta que Shakira no da otra oportunidad. Gerard Piqué ya se la dio en su momento cuando descubría por medio de un detective que se la estaban jugando. Cuando decimos en España que la estaban engañando y que no cogió esa oportunidad, ¿no aceptó esa intentona que le daba Shakira a día de hoy? A uno de mayo a tirar cierra la puerta completamente a Piqué. Pero Clara, aquí ya no le tiene claro, es una chiquilla de 24 años que esta mañana queda sorprendida por haberse pintado los labios, por haber intentado verse más guapa y que salía a Piqué precisamente en la casa que comparten ambos en el centro de Barcelona. Salían en coche y la cara de Clara lo decía todo, estaba nerviosa, estaba temorizada, estaba presa de los nervios. Y podríamos decir que bueno, porque le iba a punto de que le diese un patarús o un corte de digestión, porque vamos, estaba muy nerviosa con esa escapada de Gerard Piqué sin su compañía. Mucho hoja esto porque Shakira no había permitido que Clara viajara a Estados Unidos con Piqué, sino mejor, mejor quédate en casa Clara, mejor quédate en casa. Aclaro, si no le ha gustado absolutamente nada y le habría hecho pensar por qué quiere, solo va a hacer allí y se piensa que puede hacer lo que quiera con Shakira. Desde luego que se tiran a abrir la puerta. ¿Parece que unen de alguna manera ese pequeño vacío roto? ¿Qué estará pensando Shakira? ¿Está pensando más bien en lo que pasan sus hijos al día de hoy, de lo que necesitan, de sus preocupaciones, que de una niña que tiene 24 años y lo único que se le ocurre es tener celos porque su novio ha ido a ver a los niños? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Dejemos a Shakira en paz! ¡Dejámoslo a vivir! ¡Suscríbete y dale like para más información!